Sale sola de noche María Vena por la ciudad Recorriendo las calles que un día Dejo besos en la oscuridad Y se nubla la vista María Porque duele recordar Que los besos de canto María Nunca más regresará En las noches por ese camino Algo extraño puede pasar Al sentir en mis labios el frío Y otros labios que no verás Es María que venga en las calles Entrebajo de un parón Roba besos y invita a la gente Mientras ella se pregunta Ah, ah 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 María bonita María marchita